¿Qué es la lesión de Leo Messi? El propio Leo y los doctores. La lesión de Messi es una ruptura de fibras del músculo bíceps femoral, que es un músculo que está en la parte posterior del muslo, y que normalmente se producen por una falta de coordinación entre la musculatura que produce un movimiento y la que deja producir ese movimiento, entre lo que se llama entre los agonistas y los antagonistas. Es una musculatura que estira de la rodilla y otra musculatura que flexiona la rodilla. Para poder estirar la rodilla tienes que dejar ir la otra. Si los dos a la vez contraen, se romperá la que más en tensión esté. En Messi en particular lo que vemos es que jugadores como el tipo de Messi, que son un poco más cuadrados, con musculatura un poco más corta y muy fuertes, y en los que tienen esta explosividad y esta rapidez de reacción, suelen darse más estas lesiones que en otro tipo de jugador. Depende de una preparación previa, de que estés en forma, de que hayas hecho buenos estiramientos antes de la actividad que realices, y sobre todo es mucha concentración, en el sentido en el que si tú prevés el movimiento que vas a hacer, aunque sean milisegundos, tu musculatura estará preparada para realizarlo, y no habrá esta descoordinación entre agonistas y antagonistas. Si por cualquier motivo estás un poco más despistado, o es una jugada que no esperas, o un jugador que te entra y tú intentas evitar la entrada, y haces un movimiento brusco, rápido, en el que tu cerebro no le da tiempo a coordinar esa musculatura, es cuando tienes más propensión a hacer este tipo de lesiones. Entonces, si repasamos el último año de Leo, vemos que el final de temporada ya tuvo problemas. Después, en verano, que es el momento oportuno para poder descansar, él ha estado de gira, ha dado prácticamente dos veces la vuelta al mundo, con partidos benéficos y jugando con sus amigos. Y luego en la pretemporada, tampoco han tenido una pretemporada perfecta, porque también han tenido muchos viajes. Entonces, ese músculo no ha descansado. Después del gran desgaste que te llevaba, no ha descansado. Primero, no hay descanso. Segundo, cada entrenamiento y cada partido es mucho más solicitante para esa musculatura. Añadido a que Messi quiere jugar siempre, pues ha llegado un momento en que el cuerpo le ha dicho no paraste en verano, pero ahora te voy a parar yo y se lesionó. Yo creo que es una suerte que Messi se haya lesionado. Es una suerte porque ahora ya sabemos lo que le ocurre. Desde el principio de año que le estamos viendo jugar, y ves que no juega con confianza, que juega como... Y ahora hemos visto que tenía miedo de lesionarse otra vez. Entonces, ahora eso se puede arreglar, se puede recuperar, y puede volver a ser el jugador que era antes. Ni era normal que estuviera cinco años sin lesionarse. Un futbolista que no se lesiona en cinco años es un tema muscular. Es prácticamente sobrehumano, y no era tampoco normal, ni tampoco es normal que ahora lleve cuatro lesiones tan consecutivas. Es evidente que algo ha cambiado. Yo creo que estuviera Guardiola o no tampoco tiene que ser tan causa directa. Sí que es posible que Guardiola, que era un entrenador muy exigente y muy duro, pues obligara más a ser más exigente consigo mismo en el trabajo diario, en el entrenamiento, en el calentamiento, en los estiramientos posteriores, todo eso. Yo creo, visto desde fuera, que solo ese puede ser el motivo. Hace un año nos dicen que se va a lesionar Messi, y esto era un drama. Solo un resfriado de Messi ya era una crisis mundial en Barcelona. Ahora, Messi lleva tres lesiones en esta temporada, y el equipo ha aprendido a jugar sin él, y a vivir sin esa Messi dependencia que tenía hasta ahora. Para estar bien en el Mundial, tiene que estar muy bien en abril y en mayo, y por lo tanto, cuando el Barça se va a jugar seguramente la Liga y la Champions, y para estar bien, o si llega bien, a abril y mayo con el Barça, quiere decir que va a llegar el final mundial con Argentina. Por lo tanto, los intereses del Barça y de Argentina, en este caso, son los mismos. Gracias.